¿Qué es el Pesach? Es aquel que tiene la capacidad de preguntar, de cuestionar, de buscar, de inquirir. Y en ese contexto, los cuatro hijos, sobre los cuales quiero hablarles unos minutos, representan tal vez el símbolo más claro de las preguntas en la noche del seder, junto con las cuatro preguntas tradicionales del Manishtana. Bueno, nosotros sabemos que a lo largo de la historia, los cuatro hijos han tenido diferentes interpretaciones. Hay quienes han pensado que se trata de cuatro clases de personas diferentes. Hay quienes han pensado que son cuatro aspectos internos de una misma persona. Yo quisiera invitarles a pensar en lo que estos cuatro hijos están preguntando. Solemos preguntar cuál es la diferencia entre el hijo malvado y el hijo sabio. Que aparentemente el hijo malvado también sabe. La diferencia fundamental tiene que ver con cuál es su actitud hacia ese conocimiento. La Agadá nos dice que el hijo malvado de alguna manera se excluye. Lo que creo que es interesante notar es que cuando el hijo sabio pregunta, pregunta diciendo cuáles son las normas y estatutos que Dios, nuestro Dios, nos dio. Mientras que cuando el hijo malvado pregunta, no solo pregunta qué les dio a vosotros, sino que no menciona la presencia de Dios. Por lo tanto, el tema tiene que ver no solo con una exclusión de carácter social, no se siente parte, no quiere formar parte, sino que es también una pregunta que marca una especie de cuestionamiento o rebeldía hacia la misma presencia de Dios en nuestra historia, en nuestras vidas. Lo cual es un tema muchísimo más profundo y que valdría la pena en la noche del ceder poder conversarlo, ¿sí? De alguna manera, esta pregunta nos remonta o nos recuerda también la historia de Ruth. Si recuerdan, Ruth dice a Noemí, tu tierra es mi tierra, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. O sea, hay como una pertenencia que es de carácter global, no puedo ser parte del pueblo si no soy también parte de su fe. Independientemente de si creo o no creo, es una postura filosóficamente importante de tener en cuenta. Esto por un lado. El otro tema que les invito a pensar en este Pesach, en relación a los cuatro hijos, tiene que ver con que algunos entienden que el hijo malvado está dentro de lo que podríamos decir la esfera moral, mientras que los otros tres hijos, el sabio, el que no sabe preguntar, el ingenuo, están dentro de la esfera cognitiva. Sin embargo, ya nuestros exégetas interpretaron y explicaron que esto no es exactamente así. O sea, este pensamiento es un poco una proyección de nuestra visión moderna en la que separamos lo moral de lo cognitivo. En la visión tradicional, esta diferenciación de ámbitos de lo moral con lo cognitivo prácticamente no existe. Y nosotros esperamos que aquella persona que tiene el conocimiento también sepa y actúe moralmente. Por eso creo que el tema de los cuatro hijos es interesante de ser planteado durante la noche del CEDER y conversarlo este año en familia, ya que tendremos también CEDER más íntimos, Darín más íntimos, donde tendremos la posibilidad de comentar y conversar más. acerca de esta visión que el conocimiento necesariamente debe de ir acompañado de una conducta moral. O sea, no se espera de nosotros saber en el sentido enciclopédico, sino que se espera de nosotros saber para saber también cómo actuar. Creo, entonces, que los cuatro hijos este año pueden presentarnos un desafío interesante. También sí pensamos que cada uno de nosotros tiene un poquitito de estos cuatro hijos y tenemos diferentes etapas y momentos en las que nos ponemos en estas diferentes situaciones. No me queda más que desearles haxameaj y que aprovechéis estos momentos difíciles de confinamiento para darle un nuevo sentido a la libertad.